Los momentos de muestreos. El muestreo de suelo, lo que toca en un sistema eficiente con buenas prácticas agrícolas sería hacer al inicio de campaña todos los años. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a determinar correcciones que sean necesarias o para los planes de fertilización y es una cuestión del cuidado de nuestros recursos. Se puede hacer en cualquier altura del año, muchos productores o por las exigencias de certificaciones, de acreditaciones, es una de las premisas básicas de por qué recurren a la analítica de suelo. Se realiza también para estudios de proyecto a nivel macro, para diagnóstico de fertilidad, mapeos, etc. O en casos puntuales, cuando tenemos alguna incidencia a nivel nutricional o al menos eso creemos, para poder hacer el diagnóstico de la intervención.